¿Qué es el uso de la fuerza? Que se ejecuten las órdenes de aprehensión, pero, insisto, bajo los procedimientos legales, no será la izquierda quien llame al uso de la fuerza. ¿Pero hasta cuándo tiene que la sociedad de violencia tolerar este tipo de manifestaciones? Yo lo estoy diciendo. Tiene que haber un diálogo que sea permanente, no hacer un llamado y esperar a que ocurra el hecho siguiente. Es lo que estoy diciendo. Yo apoyo a las decisiones del gobernador del Estado y apoyamos a su gobierno. Insisto, yo no estoy diciendo que prevalezca la impunidad, que se lleven a cabo hechos que constituyen delitos y que no se sancionen. Hay una Procuraduría de Justicia del Estado que determine responsabilidades y que en todo caso se ejecuten las órdenes de aprehensión correspondientes, pero conforme a los procedimientos legales. Yo veo a un gobernador que está actuando con mucha mesura, que está aguantando para no crear un conflicto mayor. Así lo veo. El propósito de quienes están manifestando no solamente son propósitos relacionados con la reforma educativa. Lo que se pretende es que caiga el gobernador. Y en eso lo que vemos no solamente son a maestros, son a grupos desestabilizadores, son a partidos políticos, son a liderazgos casi que regionales afectados, son a grupos que patrocinan. Y la inteligencia del Estado, la de la Federación y el Estado, deben de revelar quiénes son para empezar a desenmascarar todo esto que sabemos cómo ocurre y qué pretende. La visita de la bomba, ¿por qué es importante? Importantísima en el marco de la definición de un tema de la migración. Importantísima en las naciones bilaterales en toda materia, económica, seguridad. Es un hecho relevante por lo cual debemos de estar todos tenidos. ¿Tiene este gobierno que cambiar en la visión que se tenía en el pasado de que los gobiernos panistas fueran sentidos a Estados Unidos? No, yo no vi eso. Yo vi una política exterior que no se desarrolló, que demeritó la imagen de México frente al mundo. Veo en plácito el conjunto de designaciones de embajadores, cónsules, que en raza alto nivel. Yo espero un relanzamiento de la política exterior mexicana para que México vuelva a ser esa autoridad moral y política en el concierto de las naciones. ¿En el tema de la seguridad y el plan Mérida? Son asuntos que nos involucran a países vecinos que comparten problemas comunes. Establecer que el plan Mérida ellos aplican a través de recursos sin que sea violatorio de la soberanía. No queremos ver también a policías americanas investigando, desarrollando labores de investigación. Eso es vulnerable a la autoridad del Estado mexicano. Pero vamos a ver cómo ocurre en este momento. Gracias, senador. A ustedes.